Se trata, indiscutiblemente, de una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo de nuestro país. Y es que Carmen Barbieri ha logrado consolidarse con años de trabajo demostrando todo su talento. Sin embargo, también ha tenido que pasar por momentos realmente complicados y angustiantes. De esto fue justamente que habló en una charla con Ciudad Magazine, donde hizo referencia a lo que vivió después de contagiarse de COVID, cuando su estado de salud empeoró y corrió riesgo de vida, tal como ella misma se ha encargado de contarlo. Estuve al borde de la muerte dos o tres veces, comentó. Pero la última vez, la del COVID-19, fue durísima. ¿Sabes que dentro de mi coma no estaba segura de por qué estaba internada muriéndome? No me acordaba del coronavirus. Me había quedado enganchada de que me había dado un ACV, afirmó Carmen Barbieri en relación a lo que ella pensaba que había sucedido. No podía moverme, estaba totalmente paralítica. Me bajaron la sedación y me decían que moviera el pie o que moviera las manos y no podía. Yo pensaba a mí me dio un ACV. Estaba intubada y atada porque me había arrancado todos los cables. Me encontraron con el suero en la cama porque lo había cortado con los dientes, lo había estado chupando porque estaba muerta de sed, comentó. Sin rodeos, la madre de Fede Val decidió ir por más. Por eso me ataron. El médico le dijo a Federico todos los pacientes lo piden, pero acá no lo hacemos. Hoy Fede me dice, ¿es verdad que vos pedías que te desconectaran? Y sí, que te den a tu mamá hecha un cacho de carne que no se movía, afu no. ¿Cómo ibas a hacer para atenderme? ¿Qué iba a hacer de su vida? Yo quería que me desconectaran. Respiraba gracias a ese aparato que hacía un ruido infernal. Tenía una neumonía bilateral. Estuve muy, muy grave. Tuve otra bacteria, pero no estaba triste que me iba. No decía pobre Fede, lo voy a dejar solo. Pensaba lo dejo hecho un hombre, él se las va a saber arreglar, lanzó Carmen Barbeiri.